¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un vídeo sobre el valor absoluto y sus propiedades, de una forma muy básica. Vamos a comenzar primero con la definición de valor absoluto, y esa es la distancia que hay del 0 a cualquier número. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del valor absoluto de 2, pues es justamente esa cantidad 2, porque es la distancia que hay del 0 a ese número. Y el valor absoluto seguramente han escuchado hablar que es un número sin signo, porque estamos hablando de distancia, entonces si es hacia el menos 2, también vamos a tener ese mismo valor de 2. Bueno, y el símbolo que representa el valor absoluto es, en un número, pues son esas barras horizontales justamente. Así que el valor absoluto lo pueden ver en ecuaciones y en desigualdades. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve en ambos casos. Y cuando se utiliza en ecuaciones, el objetivo es conocer el valor de x, y para eso pues podemos tener tres opciones para el resultado. Si el origen de ese número era positivo, cuando es mayor que 0, cuando es igual a 0, y aquí ahorita vamos a ver la primera propiedad, y cuando es menor que 0, es decir, que era un negativo. Y para el caso del valor negativo, fíjense cómo aquí tengo un signo menos antes de la x. Ustedes van a decir, bueno, si originalmente era negativo, ¿por qué el valor absoluto de menos 3 es 3a? Porque justamente tenemos este menos, que lo estoy dejando aquí en rojo, con el que es originalmente del número, que era un menos 3. Entonces, cuando se hace la multiplicación menos por menos, pues me da el 3 positivo. Entonces, ese es el caso de los valores negativos. Y aquí, bueno, como les comentaba, podemos tener tanto ecuaciones, que son con el signo igual, como desigualdades con esta variedad de los símbolos que ya hemos visto. Y algunos ejemplos, pues los vamos a tener así como x más 2, es el valor absoluto, es igual a 3, o podemos tener una desigualdad con un número, perdón, y igual. Podemos tener aquí 2x más 10 encerrado en las barras de valor absoluto y con una desigualdad de este lado. Antes de comenzar con la solución, vamos a ver cómo se ve la gráfica de un valor absoluto y lo vamos a trabajar con Desmos, que es muy, muy sencillo. Y recuerden que pueden descargar completamente gratuito la aplicación a su celular. Entonces, aquí tengo el primer valor, que es el valor absoluto de x. Y vean cómo se ve la gráfica. Va para los dos lados, porque, bueno, tenemos, como les había comentado aquí, acuérdense que la x puede tomar cualquier valor, por eso están viendo que va aumentando, ya sea para el lado de los positivos o aumentando para el lado de los negativos. ¿Y qué pasa? Lo voy a dejar así para que ustedes puedan ver qué pasa si yo le agrego un número más 2, cómo se desplaza hacia el lado izquierdo. Pero si ustedes le agregan un número como el menos 5, van a tener un desplazamiento, pero ahora en el eje de las 10. Igual, si lo quieren ver positivo, pues el desplazamiento va a ser para arriba. Entonces, con esto pueden ustedes hacer las pruebas para revisar los diferentes desplazamientos que tenemos cuando ustedes modifiquen, ya sea el número dentro del valor absoluto y afuera del valor absoluto. Y muy bien, pues vamos a empezar primero con las propiedades, como les decía, antes de encontrar la solución de una ecuación o una desigualdad. Y bueno, aquí el valor absoluto de 0, este está muy sencillo porque su justificación es que la distancia del 0 al número 0 es 0. Entonces, este no hay pierde. El valor absoluto de 0 es 0. Y también la definición que nos va a servir, sobre todo cuando tengamos ecuaciones, es que el valor absoluto de u es igual a más menos a. Entonces, si se fijan, aquí esto se parece a la fórmula de... la fórmula general, donde tenemos una parte donde dice más menos b, es decir, vamos a tener dos resultados. Y las operaciones con valor absoluto, bueno, la multiplicación y la división se preservan. Es decir, si ustedes multiplican los números juntos y sacan su valor absoluto, es lo mismo que multiplicar los números separados con sus valores absolutos, igual para la división. Pero en la suma, fíjense cómo sí vamos a tener unas diferencias muy importantes. El valor absoluto de una suma de dos números reales siempre regresa a un valor menor o igual a la suma de los dos números. Entonces, si tienen dos números reales, le sacamos su valor absoluto, siempre la suma de esos dos números va a ser menor o igual, no puede ser más grande que la suma de los valores absolutos por separados. Y en el caso de la resta, también pasa algo similar. Aquí lo que va a regresar es un valor mayor o igual que a la resta de los dos números, porque estamos hablando aquí de resta, déjenme le modifico las dos partes. Entonces, esto es lo que pasa con la suma y la resta. Y bueno, también tenemos aquí en el caso de una desigualdad con un valor absoluto, si por ejemplo tenemos el valor absoluto de x es menor que y, lo podemos, para quitar ese valor absoluto, lo podemos escribir de otra forma. Vean cómo voy a dejar a la x en la parte de en medio, y aquí lo que estoy diciendo es que, bueno, va a ser mayor a menos y, y también va a ser menor que y positivo. Entonces, otra forma de verlo es que, si yo estoy buscando los números más pequeños, bueno, en relación, estoy comparando el valor absoluto, sea menor, vean cómo tengo que partir de, aquí estoy poniendo un ejemplo que el 3 para ubicarnos, cómo voy hacia el centro, y este hacia el centro, pues me forma justamente este intervalo, donde x va a ser mayor que menos 3, pero menor que 3, que es este intervalo de aquí. Entonces, una forma de empezar a resolver una desigualdad que tenga valor absoluto, si tiene el símbolo menos, bueno, una desigualdad de menos, es acomodarlo de esta forma y resolver como una desigualdad normal. Entonces, ahí está. Pero, si estamos teniendo el valor absoluto mayor dentro de una desigualdad, como este caso, bueno, aquí vean cómo si, estoy esperando números mayores, lo que voy a hacer es que voy a tener que avanzar hacia los extremos de los dos números que tenga como intervalo. Entonces, por eso van a ver que voy a tener del menos 3 hacia adelante y del 3 hacia adelante, para sacar justamente esos números que son mayores. Entonces, aquí estoy tomando como ejemplo el valor absoluto de mayor a 3. Y en este caso voy a tener que resolver de dos formas. Cuando x es menor que menos y, que sería esta parte, y cuando x es mayor que y positivo, que sería esta parte que tengo en azul. Y bueno, vamos con los primeros ejercicios. Vamos a empezar con una ecuación, porque tenemos el símbolo igual con valor absoluto. Aquí la propiedad 2 es la que les comenté, donde tenemos dos valores que va a ser gracias a este signo de más menos. Entonces, está x más 1 igual a 5, lo cambiamos por x más 1 igual a más menos 5. Tiene dos soluciones. Y las vamos a trabajar por separado. Entonces, esta primera sería x más 1 es igual a 5. Y esta otra, y la vamos a poner en otro color, porque eso es muy importante, aquí es donde se ve que tenemos el otro resultado, el del más menos se separa en positivo. Hacemos todo, resolvemos, aquí pasamos el 1, por eso está con menos y con rojo, 5 menos 1 es 4. Y en la otra parte tenemos el menos 5 y menos 1. Aquí me queda como menos 6, porque estoy juntando dos números negativos. Esto lo podemos comprobar en Symbol Lab. Entonces, vamos a revisar qué tal nos arroja la solución. Entonces, aquí empiezo con x más 1 igual a 5. Aquí en el tecladito, si ustedes le dan clic, pueden seleccionar las barras del valor absoluto. Nada más aquí es cuestión de darle clic en esta parte y van a tener más opciones. Entonces, incluso aquí pueden darle clic en ver todo y van a tener el acceso a estas barras. Si no, las pueden sacar con el teclado de la computadora si están trabajando ahí, que es sencillo o con el celular. Entonces, tenemos así tal cual la ecuación, porque tiene el signo igual con el valor absoluto. Aquí están los resultados y aquí tenemos los pasos de solución, que son justamente el resultado. Tenemos menos 6 y 4, que es lo mismo que teníamos nosotros. Y por aquí está hasta la gráfica de la solución, para esta parte. Entonces, bueno, pues ya saben, ahí pueden comprobar. Vamos con este segundo ejercicio y ahora nos va a tocar resolver una desigualdad con valor absoluto. Entonces, en este caso, como es menor, nos va a tocar el caso de la propiedad 4, donde tenemos que acomodar de tal forma que la x quede en medio, que sea mayor a menos y y menor a y. Entonces, con esto, pues vamos a dejar todo lo que está en medio, el 3x menos 6, va justamente así, en la parte del medio, el número que tenemos como resultado va a ir negativo del lado izquierdo y del lado derecho va a ir positivo. Entonces, si... También otra cosa, si está con el y menor igual que, mayor igual que, lo respetamos y no lo traemos de esa forma. Entonces, ahorita tengo... Mi objetivo es dejar a la x sola, así que voy a pasar el menos 6 a los dos lados de la desigualdad, como lo habíamos visto en los videos anteriores. Entonces, necesitamos hacerlo a los dos lados para que no se nos desbalance esto y así, aquí nos va a quedar menos 2 más 6 es menos 6, queda el 3x, 2 más 6, 18 y lo único que me falta es quitar ese número 3 de la x. Entonces, lo voy a pasar dividiendo a los dos lados de la desigualdad y aquí me va a quedar menos 6 entre 3, pues es menos 2 y 18 entre 3, pues me queda 6. Entonces, vamos a verificar que esto sea el resultado. Bueno, tenemos anotación de intervalos, como tenemos símbolos de mayor igual que, me quedan los corchetes y en anotación de conjuntos, como habíamos comentado antes, nos traemos esta condición y la pegamos. Para la recta numérica es muy sencillo, aquí le pueden ponerse ustedes aquí en esas barritas como para iluminarlo de plano para que se vea que todo esto forma parte de la solución, tipo como nos lo presenta Simbolab o Desmos en la solución que va desde el menos 2 hasta el 6. Entonces, vamos a comprobar en Simbolab para ver si se parece a lo que estamos obteniendo y miren, aquí está el resultado, va desde menos 2 hasta 6 y aquí tenemos ya la gráfica donde está la solución de Simbolab. Recuerden que pueden ver pasos, en algunas ocasiones los pasos se quedan aquí con una llavecita, entonces ahí sí nos los muestra, pero, miren, bueno, tenemos que hacer por ahí una compra, pero lo bueno es que casi siempre pues sí nos da oportunidad de ver uno que otro pasito, sobre todo la solución y recuerden que pues también esto es lo mismo, lo podemos hacer en Wolfram Alpha e incluso en Desmos. Muy bien, pues ahora sí llegamos al final de este video, esperamos que les haya sido de utilidad, si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like y también recuerden que pueden suscribirse al canal, tenemos un montón de videos de matemáticas que a lo mejor les son de utilidad y si se suscriben pues los van a tener siempre a la mano para cuando ustedes lo necesiten. Muy bien, pues ahora sí, nos dejamos, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión en el próximo video. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Chau.